El Estacionamiento Medido El Estacionamiento Medido El Estacionamiento Medido A ver, por un lado hay que decir que está en vigencia esta ordenanza que no se está aplicando por diferentes motivos, pero bueno, aparentemente desde el municipio, desde el gobierno municipal, se va a volver a insistir con este tema. Y como lo decíamos en el anticipo, se ha presentado un anteproyecto que seguramente ahora va a ser analizado por el Departamento Ejecutivo, que si lo avala, seguidamente irá a ser destinado para el estudio respectivo en el Consejo Deliberante. Bueno, y allí habrá algún tipo de determinación. Pero realmente es algo importante. Por estos días uno ve como cada vez es más complicado el panorama que se ve en el tránsito vehicular, sobre todo en la zona céntrica de la ciudad. Esto genera complicaciones para muchos mercedinos y bueno, tal vez aquí se encuentre una herramienta, o al menos se va a analizar para ver si es viable de poder revertir esta situación que insistimos tiene que ver con el tránsito. Pero también vamos a estar abordando, conociendo otros temas que, como habitualmente lo hacemos, los vamos conociendo, anticipando en Títulos. Un conductor alcoholizado que muere en un siniestro vial provoca cuatro muertos pasivos. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Presentación del MIG. Esta mañana, José Sestari hizo formalmente la presentación de su nuevo espacio político, que, en cierto grado, está conformado por muchos jóvenes de la ciudad de Mercedes. Expectativa por el fútbol solidario. Pablo Vera, uno de los organizadores del evento que se va a concretar el próximo día domingo en cancha de la Liga, hizo referencia a algunas de las figuras que ya están confirmadas para el evento que, insistimos, se realiza el domingo a partir de la hora 13. Bonaerenses, etapas definitorias. Comienzan a definirse los clasificados a las etapas regionales en el marco de los torneos juveniles bonaerense. Esta mañana fue el turno del atletismo para chicos con capacidades diferentes y también para el handball. Controles a remises. Desde la Secretaría de Control Urbano confirmaron que se están llevando adelante una serie de controles relacionados con el tema remises. Existe falta de documentación sobre algunos vehículos y también de los conductores. Atento a esto, se intensifican los controles.